Mi querido amigo, ¿cómo me le va? Este canal es Salud, Dinero y Amor, Despertar para Valientes. Mi nombre es José Augusto Castro Sánchez y le voy a hablar de política. Nunca hablo de política en este canal, pero quiero hablar un poquito al respecto. Porque es parte de la vida, ¿no? Porque no podemos vivir sin la política, porque la política es la que controla, de algún modo, la vida de las personas. Entonces, mire, vivimos en un país donde supuestamente reina la democracia. Ahora, vemos, pueblo, ¿sí? Cracia, gobierno, el gobierno del pueblo. Y la verdad es que no existe democracia. O sea, hay una manipulación, hay un dominio muy grande de lo que se hace en el país. Y siempre ha sido así, prácticamente desde siempre, unas veces más, otras veces menos. Supuestamente somos libres, libertad y democracia son dos palabras que van unidas. Pero realmente el poder de decisión del pueblo es muy pobre, es muy poco. Porque cuando se trata de elegir, las opciones ya están dadas. Nos ponen cuatro o cinco opciones y escoja ahí, no hay posibilidad de más. Y finalmente quedan dos opciones. Ahí verás, se queda con una o con la otra. Sin embargo, hay que entender que todo esto es manipulación de poderes, manipulación de información. Hay que entender que hoy en día todo está conectado. No hay libertad nacional, puesto que vivimos en la globalización. Prácticamente ya el proceso de globalización es un hecho. Y todo se rige por agendas. La agenda para Latinoamérica, para Europa, bueno, para Colombia, para Venezuela, para cada país. Hay unos planes ya trazados, definidos. Y son los que terminan imponiéndose. Suba un candidato o suba el otro, da lo mismo. Ambos son títeres, ambos están manipulados desde arriba. Entonces el pueblo se hace la ilusión de que fue quien eligió al candidato. Y que ese se iba a cambiar el destino del país. Y que los pobres por fin van a salir favorecidos. Y eso nunca ocurre. Eso nunca ocurre. Es una historia de nunca acabar. Entonces, ahora, cambiar esta democracia, que no tiene nada de demo por un régimen diferente, es una falsa ilusión. Muchas personas se aferran a eso de que cambiando el régimen, cambiando de estilo de gobierno, en otras palabras, optando por el comunismo, por el socialismo, y dejando de lado el capitalismo que las cosas van a mejorar. De nuevo, falsa ilusión. Muchos países que han adoptado estos regímenes sabemos que su pueblo está padeciendo hambre, su pueblo está siendo sometido, su pueblo está subyugado. Sabemos que no hay libertad en estos regímenes y que se hace lo que el gobierno, lo que el Estado impone. Y que todo está controlado, todo está fiscalizado hasta en los más mínimos movimientos de las personas. Entonces, ¿qué nos queda? O sea, optar por el mal menor, ahí no hay de otra. Dice el dicho, de dos males, el menor. Si no hay más para escoger, hombre, quedémonos con lo menos malo. Lo menos malo. Y se trata es de depurar, de limpiar la democracia, de hacerla transparente hasta donde sea posible. Y repito, no se trata es de cambiar por regímenes que han demostrado y siguen demostrando que no son los mejores. Entonces, pues fanatizarse por un candidato o por el otro es autoengañarse. Porque repito, ambos van a llevar a cabo un plan en el cual el pueblo es el que pierde. Algún escritor dijo por ahí que al pueblo nunca le toca. Y es la verdad, al pueblo nunca le toca porque los destinos del mundo están controlados y quienes salen ganando son las élites, son los que están arriba. Es la clase dominante y los pobres cada vez son más pobres y cada vez son más sometidos y cada vez estamos más esclavizados y cada vez nos lavan más el cerebro porque hay un lavado de cerebro increíble que termina determinando nuestra adhesión a un grupo político o a otro. Esa es la realidad. Repito, ¿qué nos queda? Escoger el mal menor y también nos queda trabajar sobre nosotros mismos como individuos porque yo pienso que el cambio no es, el verdadero cambio no se da a nivel de masas, no, se da a nivel de individuos. Cada persona, desde su intimidad, desde su actividad, desde su profesión, desde su nivel, debe ir mejorando, debe ir cambiando, debe irse transformando, debe ser mejor ciudadano, debe ser mejor padre, mejor hijo. Entonces, eso es lo que nos queda por hacer y esto se lo digo para uno vivir mejor porque esto es salud, dinero y amor. ¡Despertar para valientes!